Presentamos la Prefectura Informa La Subsecretaría de Delegación y Concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas aprobó el cobro de una tarifa diferenciada en el peaje de Santo Domingo para los usuarios de Ayuriquín por su situación de riesgo. Lo hizo amparada en el Acuerdo Ministerial 68 de julio de 2003. La decisión fue tomada el 5 de diciembre una vez revisado el informe técnico presentado por la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas que contiene análisis económico, productivo, financiero, indicadores sociales, vial y riesgo de la parroquia. Se tomó en cuenta que la población no cuenta con ninguna vía de carácter provincial o cantonal alterna que puedan usar para movilizarse entre la parroquia y la cabecera cantonal o provincial siendo la vía a Loac-Santo Domingo su única conexión. La gestión de la Prefectura y de los ciudadanos dio sus frutos. Como parte de la planificación de este año, la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas realiza el bacheo con lastre de toda la red vial en la comuna Sáchila-El Poste. En total serán intervenidos 30 kilómetros. La intervención en esta comuna se suma a la ya realizada en Chihuilpe y Peripa mientras que para las próximas semanas está previsto llegar con estos trabajos a las comunas Sotón-Gomapalí, Colorados del Búa, Congoma y Los Naranjos. Yo creo que de mi parte contento, feliz, o sea todo lo que es generar la comuna al poste ya está un poco contento, digamos, por lo que nos está ayudando con los materiales, todo eso, ¿no? Para que nuestros productos salgan en calidad, en mejores condiciones, ¿no? Un 40% de avance registra el proyecto Restauración Forestal en la microcuenca del río Damas en la parroquia Yuriquín. Esta importante obra forma parte de las acciones emprendidas por el gobierno provincial de Santo Domingo de Los Áchilas para mitigar los efectos del invierno. Son 11.71 kilómetros los intervenidos, desde el centro poblado de la parroquia hacia donde nace la microcuenca del río. Actualmente se trabaja en la franja de protección de 10 y 15 metros de ancho sembrando quiebra barrigo para proteger el margen de este afluente. Un 85% de avance registra la construcción del Centro Integral de Equinoterapia ubicado en el kilómetro 2.5 de la vía a Quinindé. La infraestructura será destinada a atención y terapias de las personas con discapacidad que se benefician de los programas impulsados por Santo Domingo Construye. Esta primera fase del Centro Integral contará con un galpón con cubierta a fin de trabajar tanto en la temporada invernal y en verano, además de pesebreras para la estadía de los caballos y oficinas administrativas. Actualmente 120 niños y niñas con discapacidad se benefician de este proyecto. Para el próximo año se estima incrementar la cobertura a 250 usuarios y poder trabajar en sus propias instalaciones. Como parte de la conmemoración por los 10 años de provincialización y ese permanente compromiso de contribuir al rescate y conservación de un valioso e inédito pasado de Santo Domingo que hay que continuar difundiendo, la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas presentó el libro La provincia de Santo Domingo de Los Colorados, provincia de La Paz. Este importante aporte a la historia y cultura de Santo Domingo es un trabajo de investigación, compilación y edición del sociólogo Patricio Velar de Segovia, investigador santo-domingueño, miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. A través de este libro, la Prefectura rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres que reunidos el 5 de noviembre de 1966 en el Teatro Universal en la Parroquia Santo Domingo de Los Colorados, conformaron el primer comité ejecutivo pro elevación de la zona Santo Domingo de Los Colorados a la categoría de provincia y a la que denominaron provincia de La Paz. Emotivos momentos se vivieron en este reencuentro y homenaje de hombres y mujeres que pasaron a la historia por su aporte a la gran lucha por la provincialización. Que ese proyecto de 28 páginas que se presentó el 6 de diciembre de 1966 a la Asamblea Nacional para nosotros fue el justificativo más valedero y sólido para llegar a la jerarquización de la provincia nuestra. Pero el centralismo, la ceguera de los gobiernos de aquel entonces no atinaban en justicia a reconocer las aspiraciones de los pueblos. Hemos presentado la Prefectura Informa.